y bueno amigos el día de hoy voy a mostrarles un nuevo gallo del bendecido este nuevo gallo es lo máximo en guarache lo mandamos a construir de acuerdo a las necesidades de nuestro bendecido entonces si tú deseas también tener un hermoso accesorio como este pues ahí te dejamos la duda para que lo mandes a fábrica vamos aquí con un compañero de la empresa no quiere robar más cámaras entonces dijo que no más ya no va a salir más porque ya se puso muy nervioso que es que le da mucho nervio que le tiene miedo a la fama y al estrellato y a salir en el canal time machine por supuesto que es el mejor canal del mundo entonces a continuación vamos a buscar un lugar para mostrarles este bonito accesorio que le hicimos al carro la verdad que es único y sensacional ya nos vemos en un segundo bueno amigos el día de hoy les vamos a dar un súper accesorio para nuestro bendecido ya lo tenemos aquí esperemos porque ahora se para que va muy mal como se pueden dar cuenta es muy liviano muy ligero y lo puedo manipular inclusive con una sola mano en esta berraquera esperemos que pase el camión porque me trae una donde pasan todos los carros de colombia bueno como les venía enseñando entonces tenemos nuestro remolque que es muy ligero lo pueden cargar dos personas inclusive y quiero mostrarles por debajo de este sistema miren este sistema tan sensacional miren entonces sus buenos soportes para evitar el la oscilación el bamboleo como se podría decir tres amortiguadores y una barra estabilizadora muy fuerte y muy sólida como pueden darse cuenta es una estructura en acero lo cual nos va a permitir pues cargar cierta cantidad de peso considerable esto es una berraquera para nuestro vehículo el bendecido lo más importante es que es muy ligero entonces por favor técnico acompáñenos a hacer realizar la instalación vamos a realizar la instalación miren esta belleza esto es una verdadera belleza observen la segura listo y procedemos miren amigos el sistema que tiene es un sistema muy bueno a listo amigos así queda así quedan fijados entonces vamos a proceder a realizar unas tomas de cómo se ve el bendecido cargando la carga entonces vamos a pedir el favor a nuestro técnico en conducción que por favor conduzca conduzca pero ya le vamos a decir cómo miren amigos qué belleza qué belleza nuestra parrilla de carga una verdadera hermosura nuestra plataforma para el bendecido ahí nos cabe ahora sí un bendecido de carga un bendecido completamente fuleado como un jeep out la mejor versión de los jeep out ahora vamos a hacer una prueba pisa el freno pisa el freno freno bueno ahí me acabo de dar cuenta que tenemos un bombillo fundido bien amigos ahora vamos a hacer una prueba de carga de nuestra parrilla de carga ya la ven es una verdadera sensación vamos a probar qué machera amigos déle suavemente despacio amigos cómo la ven una verdadera sensación sensacional nuestra nuestra mulita a bordo del bendecido qué verraquera qué verraquera queridos amigos de Time Machine cómo les pareció este súper accesorio amigos por favor suscríbanse a nuestro canal y bueno vamos a practicar la parqueada para el otro lado para el otro lado no tanto no tanto pero un poquitico tuércela toda tuércela eso eso ahí ahí derecho eso perfecto qué técnica eso ahora sí premio nacional remula muy bien dele 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 téngalo premio nacional remula jajajajaja bueno amigos contarles que este este remolque fue ingeniería propia yo me lo intenté como les gustó sí aunque obviamente pues yo hice el diseño más o menos sí el técnico en soldadura de la vez pasada fue que nos orientó para la construcción del mismo mejoras que hacerles, si hay que hacerle algunas mejoras entre esas hay que colocar unas llantas más grandes pues pienso colocar unas llantas de motocicleta para que quede pues con mayor digamos así con mayor resistencia en lo que es las llantas porque me dicen que estas llantas pues no son no son tan confiables igual pues tampoco lo necesito para cargar grandes cantidades de carga sino para cargar mi trasteo en realidad cargar el trasteo, los colchones, etc entonces está apenas para convertir a nuestro bendecido nuestro Renault Twingo en una verdadera bestia de carga sensacional amigos si no estas suscrito suscríbete el mejor contenido para ti y toda tu familia suscríbete 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 ¡Gracias!